Muchos creían que no era una buena idea dedicarse a esto. Creían que nadie reconocería nuestro esfuerzo. Que no soportaríamos la presión de estar en la élite. Por suerte, no les creímos. Porque nosotras creemos en algo más importante. ¡Creemos en el baloncesto! CaixaBank, patrocinador oficial de la Selección Femenina de Baloncesto.